¡Aplausos! Hoy te siento triste y sé muy bien porque Tú querrás decirme Te he cambiado mucho, el amor se acaba y quiero terminar Y hoy en un momento puedo estar recorrente Como soportar la vida entera ya sin ti Te quiero, te quiero, te juro que yo No puedo vivir sin tu amor En aquí ya abraza me, yo te amo tanto Y te pido por favor que creas más en mí Y hoy en un momento puedo estar recorrente Como soportar la vida entera ya sin ti Te quiero, te quiero Y hoy en un momento puedo estar recorrente Te quiero, te quiero, te quiero 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!